Hola, se entiende por proposición una expresión de la que se puede decir, que tenga sentido, de la que se pueda decir si es cierta o falsa. Cuando las expresiones, los enunciados son atómicos, es decir, solamente tiene sujeto o verbo predicado, pues se le pueden expresiones a las que se le puede asignar cierto o falso directamente. Pero cuando son moleculares que están frases atómicas enlazadas con conectores, pues hay que determinar la verdad o falsedad de dicho enunciado a partir de la verdad o falsedad de las frases atómicas que lo componen. Entonces para esto se utilizan las tablas de verdad. Lo que hacemos es definir qué vamos a entender por válido, para ser cierto, cuando tengamos un conector i, que vamos a entender por falso cuando tengamos un conector i. Y lo mismo con los otros conectores. Todo ello a partir de la verdad o falsedad de las frases atómicas, como decía, que utilizábamos. Pero eso sustituido ya como variables de enunciado. Es decir, que no nos vamos a fijar en el contenido de lo que decimos, sino en su forma. Vamos a verlo con un ejemplo que se verá más claro. Vamos a empezar con la tabla de verdad de la conjunción. Antes de seguir, las tablas de verdad deben representar lo que se espera que sea correcto. Entonces voy a poner unos cuantos ejemplos en los que vamos a decidir, a partir de la verdad o falsedad de las frases atómicas que lo componen, si lo consideraríamos lógicamente, o sea, nuestra forma intuitiva de hablar, si sería cierto o falso. Como la lógica lo que hace es regular el razonamiento humano, partimos de éste para definir las tablas. Si yo tengo el sol es una estrella y la tierra es un planeta, ¿qué diríamos? Pues el sol es una estrella es cierto y la tierra es un planeta también es cierto. Entonces, ¿qué opinas que sería la frase con una i? También es cierto. Luego, en la tabla el valor de verdad de esta expresión enunciado molecular sería cierto. ¿Qué pasa si digo la luna es un satélite de la tierra y el sol es un planeta? Que la luna es un satélite es cierto, pero que el sol es un planeta no. Como yo digo que pasan las dos cosas, la luna es satélite y el sol planeta, que pasan las dos cosas, no puedo asignar un valor de verdad cierto a eso. Tendré que decir que la frase en conjunto es falsa. Si digo la tierra es una estrella y la luna es un planeta, en este caso las dos son falsas. Con lo cual, mi enunciado, ¿cómo será? Falso. Vale, pues con estas reglas que hemos dado, esto que pensamos que ocurre, es lo que da lugar a la tabla de verdad de la conjunción. Pero ya no fijándonos en el contenido de las fases atómicas, que si habla de la luna, de la tierra, de las estrellas, sino una p y una q genéricas, dos enunciados cualesquiera. Los razonamientos se basan en la estructura, no en el significado de las variables de enunciado que se manejan. Entonces la tabla de verdad, pues sería, como veis aquí, vv da cierto, v y f da falso, f y v da falso, porque al final yo podría haber dicho, en vez de la luna es un satélite y el sol es un planeta, haberlo puesto al revés, el sol es un planeta y la luna es un satélite. Da lo mismo, también falso, y cuando los dos son falsos, falso. A esto es lo que se llama, la tabla de verdad de la conjunción. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la disyunción. El sol es una estrella, o la tierra es un planeta. Como ambas son ciertas, yo a esta, este enunciado molecular, le asignaría cierto. La luna es un satélite de la tierra, o el sol es un planeta. La primera es cierta, pero la segunda es falsa. Pero cuando yo digo que pasa esto o esto, y una de ellas es cierta, pues al conjunto, pues digo, bueno, pues como una de las dos es cierta y me dicen que pasa una o la otra, le voy a asignar valor cierto. La tierra es una estrella, o la luna es un planeta. En este caso, las dos son falsas. Con lo cual, cuando digo, pasa esto o esto, y las dos son falsas, ¿qué valor le asignarías? Falso. Resumiendo todo esto en una tabla de verdad, tenemos lo siguiente. Repito, ya no nos fijamos en los enunciados, sino que nos fijamos en los valores de verdad de las diferentes variables. Porque cuando hagamos razonamientos, lo que se llama inferencia, nos tenemos que fijar en la estructura. En las variables y en los conectores, pero no en lo que simboliza cada variable. Eso nos tiene que dar igual. Porque los razonamientos tienen que ser válidos o no válidos en función de la estructura. Bueno, pues como decía, cierto cierto da cierto, que es la primera línea. Cierto falso da cierto, que es la segunda. La tercera, no hay ningún ejemplo, pero es que es el mismo que la segunda línea. Podríamos haber dicho, el sol es un planeta, o la luna es un satélite. Es indistinto, con lo cual también es cierto. Y la última, ff da f. Tabla de verdad de la disyunción. Pasemos ahora a la negación. Esta es muy fácil. El sol es una estrella. Y el sol no es una estrella, es la negación de lo anterior. Entonces esto es cierto, el sol no es una estrella, sería falso. La luna es un planeta, ese es falso. La luna no es un planeta, es cierto. Con lo cual, la tabla de verdad en este caso es, que si la variable denunciado tiene el valor v, cierto. La no p, la negación, tiene el valor falso. Y aquí al revés. Con lo cual, tenemos ya las tres tablas básicas, con las cuales, a partir de las cuales, tendremos que obtener tablas de verdad de las expresiones moleculares. Juntándolas, todas ellas, a base de ir haciendo parejas. O sea, una columna, cada vez que tengamos un conector, hacemos una columna. Y a partir de ahí, podremos obtener la tabla de verdad de la expresión molecular. Esto es lo que tenemos los amigos, que será terrible por esta anterior. ¡Suscríbete al canal! Gracias.